Comencemos hablando de deporte local porque Sonzón cerró sus procesos deportivos en este 2018 con una competencia navideña que tuvo como protagonistas el ciclismo y el atletismo. Con el Festival Deportivo Navideño de Atletismo y Ciclismo se cerraron en Sonzón los procesos deportivos del 2018, oportunidad para el fogueo deportivo y el estrechamiento de lazos. Bueno, Joja, no, de todas maneras la idea es que nuestros jóvenes estén activos, así sea en época de vacaciones, entonces por eso tratamos de combinar ciclismo y atletismo. La idea es que los muchachos estén haciendo algo diferente, que no estén en la casa haciendo nada, muy rico, de verdad que por parte de la administración nos colaboraron con la premiación y de pronto también por ahí con algunas personas conseguimos algún dinerito para darle de pronto como motivación a estos niños. En la categoría juvenil de ciclismo, Esteban Suárez se adjudicó la primera posición, deportista que proyecta de buena manera su cierre de 2018 e inicio de 2019. Bueno, primero que todo un saludo para todos, es decir, una competencia muy dura, siempre he tenido unas subidas complicadas, pero gracias a él las podemos sacar adelante y sí, hace falta más que hagan estas carreras para integrarnos todos, formar un rato pues agradable, compartir un rato y hacer deporte que es lo importante. Claro, sí, no, un saludo para todos que acaben de pasar unas felices navidades y próspero año 2019. También desearles un saludo pues a mi familia, especialmente a mi papá, a toda mi familia que me están apoyando siempre con sus mensajes de motivación y apoyo. Y que pasen una feliz navidad. Por su parte, en atletismo, Ani Flores vuelve a destacarse en estas competencias, donde los buenos deseos siempre están presentes. No, muy bien, la competencia no estuvo reñida con mi compañera Sara, pero no estuvo muy bien. Los animo a que disfruten de la navidad y que se motiven a estar en los deportes que hay en el municipio.